Vamos a lo que os hemos prometido. Un pastel de patata, chistorra, tocineta y queso emmental. Y para hacer este pastel, que es súper sencillo, nos hace falta un kilo de patatas que tenemos aquí, que vamos a envolver en papel plata. Vamos a envolver bien en papel plata. Y tenemos el horno a 180 grados previamente calentado. Lo que vamos a hacer es meter esto durante una hora. Pastel de patata con Martín. Hemos hecho muchos pasteles en el programa. Fijaros los pasteles que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Distintos a este, pero pasteles, Martín. Nos gustan los pasteles, ¿eh? Sí, nos gustan los pasteles un montón. Nos gustan las cosas bien hechas, que sean sencillas, que sean baratas y que os salga bien a todos los que nos estáis viendo. La verdad que es un lujo, Martín, que todos los jugues vengas y que nos ofrezcas rectas sencillas con elementos que puede encontrar todo el mundo en casa y que se ejecutan en un pispás. Hombre, ¿cómo no se van a ejecutar? Si me tienen amenazado, que me ponen en la puerta como mil veces os he dicho que no os dejo hacer cocina complicada, como haces en el restaurante Niva 10. Aquí cocina sencilla. Y arriba el 3 estrellas Michelin, Martín. Arriba tenemos... Encima del techo de este plato. Arriba tenemos el 3 estrellas Michelin gastronómico y aquí tenemos el 3 estrellas Michelin de televisión. El de verdad. De televisión en Robin Hood. Este sí que es un 3 estrellas. Entonces, tenemos... Hemos puesto a 180 grados una hora las patatas envueltas en papel plata y las vamos a tener una hora. Aparte tenemos 80 gramos de tocineta. Tenemos aquí la chistorra de nuestro amigo Zubia, que es un fenómeno. Otros 80 gramos. Luego tenemos 100 gramos de queso enmental, que vamos a rallar. Luego tenemos 100 gramos de mantequilla y tenemos 500 gramos de nata. La nata lo que vamos a hacer es ponerla en el fuego. Y darle un calentón, ¿no? Eso, darle un calentón. Cuando se ponga a hervir, lo que haremos es cortar. Ya está a punto, ¿eh? Sí, está a punto, ¿no? Cuando se ponga a hervir, lo que hacemos es echarle unos 100 gramos de mantequilla. Perfecto, Martín. Que se vaya derritiendo bien, ¿no? Que se vaya derritiendo bien. Y esto, en cuanto hierva, apartar, ¿no? En cuanto hierva, apartar, ¿eh? Perfecto. Y dejaremos justo que la mantequilla se disuelva. Aquí tenemos los 80 gramos de chistorra de Zubia. Oye, padre, hijo, ¿eh? Qué equipo tiene. Qué camionera, ¿verdad? Qué trabajo, Martín. Trabajar con gente así, que trae buen producto y encima gente jatorra. Jatorra hasta decir basta. Divertido, fresco, nada espeso, es como suelo decir yo, que es como tiene que ser la gente. Sí, desde luego. Y luego... Una empresa surgida prácticamente de la nada. De la nada, sí. Empezaron, bueno, pues al final de aquella manera, ¿no? Sí, 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 era muy sencilla. De oficio carniceros. Sí. Y al final, con mucha ilusión y con muchas ganas, y luchando toda la familia, todos con la misma camiseta y la camiseta del mismo color, sale para adelante todo. Muy grande. Y cuando son profesionales como los de Zubia, mucho más. Y además, gente inteligente, porque fueron los primeros que metieron en tarros la pulpa de pimiento choricero. Y qué pulpa de pimiento choricero, que hay muchas pulpas, pero la pulpa de verdad es la de Zubia. José Luis, además, siempre cuenta que el primero que les animó fue Luis Irizar. Fue el primero que vio la pulpa de choricero y dijo, esto es una buena idea para las amas de casa. Es que todos los consejos, o los sabios consejos que nos ha dado Luis a todos, ha sido siempre consejos que luego han servido para hacer cosas súper importantes. Y la de Zubia es más que muy importante. La verdad que sí. Pues mira, vamos a ir a seguir la receta. Venga, seguimos. Ya tenemos aquí la nata. Y aquí lo que tenemos que hacer es, con los 80 gramos de tocineta, sartén bien caliente, ¿no? Sartén bien caliente, sudar, añadir los 80 gramos de chistorra de Zubia. Martín, cualquier día los de TPB conseguirán que se pueda cocinar encima de la encimera, que estos son los campeones. Eso, por supuesto. Ahora que te he visto ahí encima. Los de TPB están consiguiendo que salga una inducción, que no la vais a ver, que te van a marcar dónde tienes que cocinar. Qué grande eso. Y donde estemos cocinando, en el mismo sitio, vamos a poder estar a los minutos comiendo en esa misma mesa donde antes hemos cocinado. Los de TPB son otros fenómenos impresionantes. La verdad que sí. Lo que hacemos, aquí hay un pequeño truco. Si cogemos la chistorra y la tocineta y la salteamos, nos va a quedar muy grasiento. Y lo que hacemos es coger esto, ponerlo aquí. Para escurrirla bien. Para escurrirlo bien. Y lo que me suele gustar es esto, hacerlo a fuego lento para que pierda el exceso de grasa. Y luego cuando lo escurrimos, luego lo pasamos a un papel de cocina. ¿Ves? Aquí ya tenemos la nata. Hervida. Hervida. Que esté ahí bien, esperando. Aquí tenemos... O sea, es importante que sea fuego suave para que vaya soltando toda la grasa. O sea, lo he echado. Cuando lo he... Hombre, he echado un olor. Un olor que... Qué pena me suele dar a mí que no podáis oler las cosas... Probar, por supuesto. Pero qué pena me da que no podáis oler las cosas que hacemos aquí. Joder, es que una chistorra suasando en una catea es un espectáculo, ¿eh? Es espectáculo. Y encima si le añades tocineta ahí a la bomba. Tocineta y chistorra junto es increíble. Si además de eso le añades la nata, la mantequilla y el queso emmental con un poco de sal, el cebollino picado que le vamos a echar y esas patatas maravillosas que se están asando en el horno, vamos a hacer un pedazo de pastelazo increíble. Mira, ya está. Ya veis, ¿eh? Ha soltado la grasa, lo que hacemos es echar aquí. Con la misma cuchara que hemos... Lo que hacemos es soltar un poco bien, bien la tocineta y la chistorra. Y luego secarla bien con el papel al sorbete, ¿no? Y lo dejamos así como un minuto, ¿vale? Luego tenemos aquí el queso, el rallador tienes ahí. Lo tengo por ahí guardado. Vamos a hacer una cosa, Martín. Vamos a cortar, rallamos bien el queso, dejamos que se escurra bien la tocineta y la chistorra. Recuperemos la pulpa de patata y seguimos, ¿no? A la vuelta vendremos. Venga, te voy a coger rallado. Cuando vamos a secar aquí la chistorra y la tocineta, rallaré 100 gramos de queso mental. Aquí tengo una parte rallado. Aquí tenemos la nata con la mantequilla. Y lo que haremos es coger las patatas que sean asaba al horno durante una hora. Cuando pase la hora, pelaremos las patatas, las rallaremos y haremos... Lo que haremos es finalizar el esto. Entonces, a ver, vamos a coger... Aquí nos quedamos, venga, rallamos aquí. Venga, volvemos, ¿eh? Rallando así, ¿eh? Y lo que hacemos es, como ya tenemos una parte ya, lo que hacemos es con esto coger este queso mental... Para no ser como le gusta ahí. Dejarlo así preparado y lo que haremos es... Lo mismo que hemos hecho con el queso de rallarlo, lo que haremos es rallar todas esas patatas que se están asando en el horno. Pero como tenemos que esperar otros 50 minutos que le quedan hacerse a esas patatas, dentro de 50 minutos venimos y rematamos este pastelazo de chistorra, tocineta, queso y patata. Venga, dentro de 50 minutos aquí. Ya tengo una parte de las patatas que se han asado, les he quitado el papel plata, las he pelado... Y las has dejado enfriar un poco también. Y las he dejado enfriar porque si no, con las manos no se puede, ¿eh? Lo que hacemos es dejarlas entibiar y nada, justo empujar un poquito porque están bien asadas, han estado una hora. Y lo que hacemos es la parte más oscurita, si quieres, la tiramos, ¿eh? Sí, o se pica y se mete en el picadillo también, ¿no? Eso, también se puede, ¿eh? Lo que hacemos es coger una cuchara, poner encima de estas que antes las he rallado... Vale, esto te quito ya, ¿no? Esto ya quitas, así. Y lo que hacemos es, a ver, lo que os he dicho antes, ¿eh? La tocineta, si os dais cuenta, aquí ha soltado la grasa, ¿eh? Lo que hacemos esta tocineta, que ha soltado toda su grasa... Todavía, la vamos a desgrasar un poquito más y esto es ir a detalle... Sí, desde luego, pero que son los detalles importantes, ¿no, Martín? Son los detalles importantes que luego la cocina doméstica, cuidando los pequeños detalles, salen grandísimos platos. Entonces lo que hacemos es poner así, ya veis como el papel todavía sigue absorbiendo un poquito de grasa... Sí, porque luego lo vamos a meter al horno. Lo vamos a meter luego al horno. Y esto evita que luego aflore la grasa, ¿eh? Claro, claro. Y si no, pues te encuentras con pasteles de estos que son súper grasientos y que no son tan apetitosos como este, que vais a hacerlo en casa, que os va a gustar un montón. Entonces lo que hacemos es coger esta chistorra con esta tocineta y meterlo dentro. Qué rico, ¿no? Joder, qué bueno. Así, ¿eh? Bueno, esto ya hemos ganado. Esto hemos ganado la mitad de la liga, ¿eh? Luego metemos toda la patata esta. La pulpa de patata asada. La pulpa de patata asada, que previamente hemos rallado. Qué bueno, tío. Me estoy acordando de una tortilla de patatas. Estoy viendo esa patata y parece patata pochada, ¿eh? Es que parece patata pochada, pero tiene ese gusto de cuando asas una patata, ese gusto de asado, que en este pastel gana un montón. Bueno, luego, y aquí le vamos a echar los 100 gramos de queso emmental rallado o un queso que a vosotros os guste, ¿eh? Un queso que tiene que ser graso, claro. Un queso graso, ¿eh? Y aquí tenemos estos 100 gramos de queso emmental. Lo que hacemos es revolver bien, bien, bien todo. Y el horno sigue encendido, ¿no? El horno sigue encendido a 180 grados, no le ha apagado después de haber sacado las patatas. Y como en unos minutos resolvemos este pastel de patata chistorra y tocineta, pues lo que hacemos es echarle cebollino picado, ¿eh? Así, revolvemos bien. Esto no te voy a dejar a ti probar, porque no te voy a dejar probar. Pero qué olor echa, chaval. Voy a mirar. Un poquito de sal. Qué bueno, tío. Toma, aquí tienes. Le voy a añadir un poquito de sal. Ha sido prudente por la sal, teniendo en cuenta que hay mucho queso ahí, digo yo, ¿no? Hay mucho queso. El queso le va a dar esa personalidad y esa sal que tiene el queso. Y lo que hacemos es coger esto. Bueno, esto lo vamos a hacer con una goma. Y lo vamos a volcar en esta bandeja de cristal. Venga, va. Que, por cierto, esto es de cuchabán. Y le estoy sacando un provecho en casa. Impresionante. Porque lo estoy utilizando un montón. Sí, sí, sí. Y mira, ¿eh? Ahí andamos en las marquesinas de los autobuses, ¿eh? Ya, 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 ya. Yo como sin mirar, como a ese moto, yo, joder, qué horror. Y con tus cojobandejas de acero inoxidable, la gente lo que estará cocinando, ¿eh? Increíble. Es increíble, ¿eh? Como la chelito, por todos los lados andamos. Pues ya está. Tenemos esto así. Movemos un poco. Y lo que tenemos que hacer ahora es coger este pastel de patata, tocineta y chistorra y meterlo unos 20 minutos más o menos a 180 grados en ese horno. Y dentro de 20 minutos vendremos y veréis cómo nos ha hecho una costrita por arriba. El pastel estará súper jugoso y remataremos este pastel, ¿vale? Venga, 20 minutos, 180 grados. Pasa, pasa, Jonchu, ven hasta la cocina, que aquí puedes entrar hasta donde quieras. Mira, Martín, viene Jonchu. 180 grados, venga. Mira, mira, Jonchu, mira, 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 mira. Garrote. Esto es una receta tilín-tolón. Aupa Bermeo. Ya han pasado los 20 minutos, tenemos en el horno este pastelazo y os lo traigo. Martín, ya te acuerdas de la cocina antigua para ir al horno, nos dábamos la vuelta y estábamos en el horno. Aquí hay que coger autobús para ir al horno ahora, ¿eh? Aquí hay que coger el autobús y no quemarte el dedo como estoy haciendo yo. ¡Oh, eh! Fijaros, fijaros, hace chup, chup en las esquinitas. Y luego, y luego deciros una cosa súper clara, que es un pastel de chistorra, tocineta y queso, y que es una excelente guarnición para aves, para caza, para carnes, pero no dudéis en poneros un trocito de esto a, por ejemplo, una vieira, o a un chipiron a la plancha, o a un rape, un buen rape asado, o por ejemplo, un buen bacalao, que hayáis confitado y que le pongáis esto de cama o esto al lado, como guarnición. Es muy bueno también que hagáis unas ensaladas de escarola o unas ensaladas de brotes de espinaca, le van súper bien. Sí, ¿no? Y es un pastelazo. Ello así puesto en el centro de una mesa, cualquier tarde que vengáis del fútbol o que vengáis del cine, es una cosa muy, muy barata, que antes de meterla al horno los 20 últimos minutos, podéis dejarla previamente preparada y luego en 20 minutos que lo metáis al horno, mientras os quitáis la ropa y os ponéis la ropa de andar en casa, tenéis este pastelazo de chistorra, tocineta y queso, que os va a solucionar más de una tarde o más de un mediodía. Que además esto es un comodín bueno también para verano, ahora que la gente va lanzando el martín de las parrillas y van lanzando butifarras y costillas y tal, esto es un comodín para una chava increíble. Esto pones de guarnición de las parrillas que está diciendo nuestro amigo David y es increíble. La verdad que sí, muy sencillo y además elaborado con chistorra de los amigos de Zubia, Martín, de Escolia, auténticos campeones, les queremos mucho porque además apostaron con nosotros, además hace un montón de tiempo. Desde el primer momento con los de huevos gorrochategui, nuestros amigos de Zubia han apostado desde el primer segundo de este gran Robin Hood y lo que estaremos agradecidos de por vida a esas dos familias que son increíbles. Gracias.